La televisión en Granma se diversifica con el propósito de desarrollar modernos productos, nuevas modalidades para ofrecer contenidos y explorar otras áreas con el fin de tener mayor alcance. Este año 2022 ha sido un año de diagnósticos, de cómo crecer, de cómo mejorar, de cómo acercarnos a nuestros públicos, de cómo elaborar los mensajes en correspondencia con las tendencias actuales de la comunicación. La televisión como plataforma tradicional ha cambiado y se ha movido como mismo surgió el cine alguna vez, como mismo surgió la televisión para moverle el piso al cine, por decirlo de algún modo. La internet con el lenguaje multimedia y sus nuevos discursos han movido la plataforma y la base de la televisión tradicional. Y sobre la construcción de esos nuevos discursos, tanto en el contenido como en la forma, estamos pretendiendo cambiar. Se persigue llegar a la audiencia ya no solo de forma directa, sino a través de nuevas producciones, con creaciones pensadas para un público más exigente y con contenido exclusivo. Consideramos que a partir de las investigaciones sociales y una serie de talleres que hemos planificado en un cronograma que se sustenta en la base de la televisión como fotografía, edición y dirección en sentido general, está sujeta a cambios. Queremos presentarles a todos nuestros televidentes en el verano del 2023 una nueva programación. Una programación cuya base siguen siendo nuestros destinatarios priorizados, nuestras funciones priorizadas, nuestros perfiles y objetivos priorizados. Pero cómo que se parezcan más a nuestros televidentes para lograr una proximidad cultural. La realización de este primer taller incluyó un encuentro con jubilados del medio que aportaron su experiencia y conocimientos y que fueron reconocidos por la intensa labor desempeñada en la institución y su legado perenne. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.